dedicatoria quiero dedicarle este libro a todas las mujeres que han tenido el coraje de priorizar su crecimiento personal te lo dedico a ti por ser valiente dedicada esforzada y hermosa también quiero dedicárselo a mi mamá que me dio la vida en los siete años que la tuve conmigo me enseñó que yo podía ser quien decidiera ser y que nada me podría limitar a lograr mis sueños y como dios ha sido tan bueno conmigo en lugar de darme una madre me dio dos quiero dedicárselo también a mi mamá a la mujer que me crió que me aguantó y que me apoya en cada locura que decido una mujer valiente y esforzada gracias mamita por tu fuerza para seguir esta vida me ha hecho una mujer líder